No es tarigón Pero bueno Estás enamorando Desde que estés enamorando Desde que llegué Que ella no me quiere Ay, yo no sé por qué Ay, ella no me quiere Ay, yo no sé por qué Pero qué linda mamá Ay, tengo una pelita Pero qué linda mamá Tengo una pelita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamáita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamáita Pero qué linda mamá Cómo me voy a hacer mamá El día está bien No, no, no Bombario La mujer bonita La mujer bonita No se compromete La mujer bonita No se compromete Porque ella no sabe Ay, dónde está su suerte Ay, porque ella no sabe Ay, dónde está su suerte Pero qué linda mamá Ay, tengo una pelita Pero qué linda mamá Tengo una pelita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamáita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamáita Ay, cómo me voy a hacer Para si bueno Ay, hijo del castillo ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!